Hablando de situación de pobreza, de marginación, se nos da a conocer que existe un universo de 134 mil personas que sufren pobreza extrema en todo el estado de Chihuahua. En esta ciudad se cuantifican de 30 a 32 mil en la situación de pobreza extrema. Esto nos lo informó la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que se han incluido dentro de la Cruzada Federal contra el Hambre los municipios de Vallesa, Batopila, Zurique y Uruachi, por petición del Ejecutivo Estotal, los cuales se agregan a los municipios que ya están dentro de este proyecto, dentro de este plan, de este programa, a los municipios de Chihuahua, Juárez, Morelos, Guadalupe y Calvo y Huachochi. También se aplicarán programas de piso firme y techos dignos. Dos de los programas más importantes que traemos aquí para el municipio y que básicamente los estamos revisando, analizando, como son el piso firme y como son también los techos dignos que hemos traído para este municipio. El universo total a nivel estatal son 134 mil personas que viven en pobreza extrema, específicamente. En la ciudad deben de ser cerca de 30 mil, 32 mil personas. Por lo que fue el presidente Enrique Peña Nieto incluyó cinco, Chihuahua, Juárez, Huachochi, Morelos y Guadalupe y Calvo. Y por petición del gobernador se incluyeron otros cuatro, Vallesa, Batopilas, Urique y Uruachi. Mira, lo único que te digo, nosotros tenemos nuestra oficina en la avenida Pacheco número 1205 y tenemos también la ventanilla de atención o la oficina de atención de todos los programas en la avenida Ocampo, a un costado de la clínica del parque, estamos ahí para servirles. Todo depende de cada uno de los programas, cada uno de los programas tiene sus diferentes requisitos, pero en cualquier momento ahí hay personal específico de cada programa y ahí nosotros les pudiéramos dar todos los requisitos, todos los datos necesarios. El adulto mayor, a todos los adultos mayores que tengan más de 65 años, que no tengan pensión o jubilación y si la tienen, que no sea mayor a mil noventa y dos pesos al mes, pueden llegar ahí con nosotros y nosotros les daremos una pensión. A las jefas de familia, todas las personas que sean jefas de familia, las señoras, madres, los esperamos en la avenida Ocampo, ahí nosotros les daremos un seguro de vida para en caso de que ellas llegaran a faltar, sus hijos quedarán con una pensión específica de Cedesol por cada uno de sus hijos.